Seguimos acopiando sobrecitos de té para entregar a un grupo de internas que están en la unidad penal 6 de Paraná y ellas con esos sobrecitos realizan actividades manuales, hacen origami y bueno, esto lo venden para solucionar sus necesidades personales, digamos. Elementos de higiene, estas cosas que las mujeres solemos necesitar también. Así que estamos acopiando esto y agradeciendo a toda la gente que se acerca y nos entrega estos sobrecitos. Porque decíamos, no es tan complicado ponerlos en un recipiente, en una botella, en un envase o en una cajita y poder aportar esto que ayuda y de mucho a quienes trabajan en esta actividad. Digo que son, de hecho, bueno, personas que están condicionadas de su libertad y que esto les ayuda también a ocuparse. Claro, y yo creo que también nos ayuda a nosotros a ser presente en nuestro pensamiento, en nuestra oración, a estas personas que están en estas circunstancias alojadas en esos lugares, ¿no? No somos quienes para juzgar, ya han sido juzgadas por la justicia de los hombres, pero nosotros simplemente acercamos esta colaboración que es algo, como hoy te decía, muy, muy chiquitito. Pero bueno, así como nos gusta guardar las tapitas para distintas instituciones, puede ser instituciones de Paraná o de Garrahan, bueno, también guardamos estos sobrecitos. Es simplemente un gesto. ¿Dónde dejarlos? Nosotros estamos acopiando en la Escuela San José, tenemos una urnita preparada para esto, en la Parroquia, en la Escuela San José, en la Parroquia San José, en Cáritas, o bueno, a cualquiera de las integrantes del equipo de Cáritas. Bueno, y también preguntarte si continúan con la venta de tortas. Segundo sábado de cada mes, agradecemos a toda la gente que se acerca a colaborar comprando tortas, porque nosotros estos recursos los transformamos en otros recursos que son muchas veces, alcanzan para satisfacer ciertas necesidades de otras personas. Lo mismo cuando, por ahí charlamos en otras oportunidades, la feria de ropa, cuando hay algún ingreso por la feria de ropa, pensamos, esto equivale a cuántos litros de leche, cuántas botellas de aceite, las transformamos enseguida en esto, ¿no? Así como hay personas que lo transforman en dólares, nosotros lo transformamos en alimentos, porque a muchas personas les viene muy bien. ¿Cuándo es la feria de usados? Todos los martes de 9 a 10 y media de la mañana. ¿Esto es ahí en las instalaciones de la parroquia? En las instalaciones de Cáritas, sí, que está en la calle Peatonal, la calle Córdoba, la parte de Peatonal, que está entre 9 de julio y Jansen, hay todos los que se quieran acercar los martes, tanto a donar ropa, que agradecemos mucho a la gente que está donando ropa y no llega doblada, planchada, con perfume. Hay gente que tiene, se toma ese ratito para que esa donación sea algo realmente lindo y, bueno, siempre tratamos de pensar en esto, donamos aquello que nosotros nos pondríamos. A veces también nos encontramos con algunas sorpresas desagradables o ropa aquello sucia o estas cosas, pero, bueno, tratemos siempre de donar aquello que nosotros nos pondríamos. Siempre decimos que todos en algún momento hemos recibido o recibimos ropa usada o algún elemento usado y no nos da vergüenza decirlo. No sé, yo tengo hermanos menores y han recibido quizás la mía o de primos, yo creo que a todos nos ha pasado. Y esa ropa nos gusta recibirla limpia y en buenas condiciones. ¿Siguen con la ayuda escolar? Seguimos con la ayuda escolar los viernes en Capilla San Miguel y en Parroquia San José, en las salas de catequesis, y agradecemos a las chicas que están dando este apoyo y al matrimonio Senger Avergon, que también está coordinando uno de los grupos. ¿En qué horario? De 16 a 18 en San Miguel y de 17 a 18 en Parroquia San José. ¿También preguntarte por una jornada sobre adicción? Sí, en la diócesis de Paraná, tanto el equipo de pastoral de adicciones como Caritas, estamos trabajando de la mano en el tema de la prevención y asistencia de adicciones y en el marco de la Escuela de Formación de Voluntarios de Caritas Diosesana, el sábado 22 de octubre, de 9 a 16, se va a desarrollar un encuentro abierto no solamente para la gente de Caritas, sino para cualquier persona que esté interesada en el tema. Va a haber un encuentro con presencia de equipos de tratamiento y prevención de adicciones de Rosario, de la diócesis de Rosario y la diócesis de Gualeguaychú. Así que nos van a contar su experiencia, vamos a tratar de nutrirnos un poquito de todo esto y también de interactuar con otras Caritas para ver cómo estamos trabajando esta problemática. ¿Cuánta información? También me decías fuera de aire que van a estar en Seguí. Sí, nos invitaron para un encuentro en Seguí la semana que viene. ¿Y sobre qué? Es un poquito para contar nuestra experiencia en Caritas y creo que tiene que ver mucho también con el tema de las jóvenes que se están integrando. Hay chicas que ya comprometieron su colaboración para el año que viene en lo que tiene que ver con apoyo escolar y parece ser esto motivador también para otros jóvenes. Así que bueno, simplemente compartir esta experiencia. ¿Algo más por contar? Agradecer a toda la gente que se acerca con donaciones, comprando, colaborando, con sugerencias, con oraciones. Agradecer, solamente agradecer. ¡Gracias!